Hola mi compa, nosotros somos aliados de Caborca y venimos a presentar este corredito, el chalito saludito para mi compa Jairo y Mario y que suene machín, compadre 21 hoteles al chalito, le tocó la mala suerte cuentan que de muchachito, le cantaba tronar cuete y al poco tiempo, durante su mente, la capital no dormía de un abel ser despierto, que no se nace traía de Arturo, buen elemento, sale igual lento, igual lento que el viento al estilo de aquel hombre, sin cada luna y helera cuando lo traes en la sangre, cual es la opción que te queda darle hasta que tome lo que nos quieras Clave, radio, sin frecuencia, era parte de mis días me tuve a las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir muy recio en la vida La tierra como algo bueno, a ver si no le hago da La última yo se las cuento, no resumieron mis brazos Y cae en la tierra donde hay descanso, todo lo que digas ahora El que yo soñe en la banca, ojalá sirva mi historia Cagar el rollo, la raza, no hay nada como la familia y la casa Cagar el rollo, la raza, no hay nada como la familia y la casa